¡Mira el doctor! ¡Aquí vamos! ¡Muchas gracias! A ver maestro, ¿qué pasó ahí con el salido, hombre? Bueno, pues hay que tirarle buena biblia, bueno. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero... A ver, ¿dónde están esas pelotas? ¿Dónde están las pelotas? A ver, vamos, dame pelotas. Vamos acá. Por favor, el presidente, entregarles este recorrido. ¡No más! ¿Quiénes son los 10 niños mejores portados o de aquí? ¿Quiénes son los 10 niños mejores portados? A ver. Venga, el que no se lo doy los dientes, suba. A ver, suba hasta acá conmigo, el 24. A ver, espérate. A ver, a ver, ahí vienen, ahí vienen. No, hombre, espérate. ¡Eh, eh, eh! ¡Joder, joder! Yo los voy a coger. Yo soy el que estoy aquí arriba. Yo ando ahorita. Justamente. A ver, vamos a seguir con ustedes dos. A ver, necesito unas niñas bien bonitas. ¿Dónde están las niñas más lindas aquí hoy? A ver, ¿dónde están? Felicidades.